Bueno, y seguimos aquí en cuestión ambiental, hablábamos de volver a los territorios, volver a recorrer, hacer un recorrido sobre qué es lo que está pasando en algunos lugares de la Argentina y una de las provincias a las que nosotros en general hacemos referencia y especialmente ocupa buena parte de los titulares de los medios de comunicación en la provincia de Córdoba, porque últimamente ha sido noticia por los incendios, también hemos tratado aquí en este programa la cuestión de, por ejemplo, el trazado de una autopista, los conflictos que se generan entre, por ejemplo, la nueva ocupación de las sierras y las rutas y los caminos para acceder a esos espacios. Así que queríamos ver, bueno, en este momento que no es como que hay un tema puntual de Córdoba, pero sin embargo todo esto sigue ocurriendo y todos estos conflictos siguen evolucionando. Entonces pensamos en, bueno, hablar un poquito de ordenamiento territorial, cómo podría ser, si tiene que tener bases ambientales, de qué forma. Así que para hablar del tema estamos en contacto con Marcelo Sack, él es doctor en biología, investigador del Instituto Multidisciplinario en Biología Vegetal y profesor del Departamento de Geografía en la Universidad Nacional de Córdoba, quien tiene la gentileza de atendernos esta mañana para poder conversar acerca de esto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los estudios o los debates de fondo que se están dando respecto de nada más y nada menos que el ordenamiento territorial, que es uno de los factores clave a la hora de hablar de las otras cuestiones, como por ejemplo los incendios, que terminan siendo consecuencia en general de la falta de una política de ordenamiento territorial? Doctor Sack, ¿cómo le va? Laura Rocha, lo saludá. Buen día, Laura. Les agradezco mucho esta comunicación. No, gracias a usted por atendernos. Y bueno, yo comentaba esto porque muchas veces desde los medios de comunicación cometemos el error de no seguir los temas una vez que pasa, como digamos, lo grave del asunto, ¿no? Por ejemplo, bueno, los incendios que se han sucedido en estos últimos años en las sierras cordobesas, especialmente los lugares que empiezan a tener nuevos habitantes, nuevos espacios que son ocupados y pasan de ser un territorio rural a ser como espacios turísticos rurales. Entonces también empiezan a generarse, por ejemplo, debates acerca de autopistas y rutas para llegar a esos lugares. Quería que nos cuente un poco, bueno, primero como un diagnóstico de cómo se está dando este debate, si es que se está dando, y desde la academia, ¿cuál es el aporte que ustedes están haciendo? Bien, me cuesta responder sin plantear únicamente mi posición personal al respecto, porque realmente no hay debate, es decir, no hay una búsqueda de soluciones en estos temas. En todo caso están los investigadores que se preocupan por algunas temáticas, no siempre por interés de superación, sino porque resulta que son sus líneas de trabajo por un lado, y por otro lado están algunos ciudadanos que se movilizan porque sienten afectados de manera más o menos directa su bienestar o sus cuestiones importantes en la vida. Pero no hay un debate en la provincia de Córdoba alrededor de esto. Lamentablemente, desde hace décadas, diría desde el regreso de la democracia, tenemos gobiernos más preocupados por la producción, me refiero a producción industrial y agropecuaria, que por las cuestiones de base que sostienen a esas cuestiones económicas, como es el caso del ambiente. Los gobiernos que se han sucedido en Córdoba no han sido particularmente cercanos a lo ambiental. Entonces se han tomado libertades que en condiciones más adecuadas no hubieran sido posibles. Por suerte en los últimos años la ciudadanía se está movilizando, pero de nuevo no es toda la ciudadanía cordobesa, son grupos, son grupos muy importantes que se van haciendo cada vez más fuertes y por las razones correctas, pero yo diría que el cordobés no necesariamente es ambientalista, es decir, las movilizaciones que vemos no representan, creo, a Córdoba, lo cual es una pena. Bueno, sí, la verdad es que sí, es un panorama bastante complejo y yo quería preguntarle acerca de una publicación, después de muchos años de estudio, respecto de los bosques nativos, en donde las cifras que arroja ese informe son muy preocupantes, porque según tengo entendido, usted me corregirá si yo me equivoco, apenas el 2,28% de bosque nativo maduro sobrevivía hasta 2009 en la provincia de Córdoba. O sea, hablamos de 2009, estamos hablando de hace 13 años. Entonces, quería que me contara un poco de qué se trata este trabajo y si el trabajo a la vez tiene una proyección a la actualidad. Sí, efectivamente, en el año 2010 comenzamos varios grupos de investigación asociados en este proyecto a estudiar lo que íbamos a denominar las bases ambientales para el ordenamiento territorial del espacio rural cordobés, de lo no urbano, digamos. Esto, lo interesante de esto es que surgen instancias del gobierno de Córdoba a través del Ministerio de Ciencias. Eso, debería decir, es una de esas cosas que a veces resultan posibles. El secretario de Promoción Científica de ese momento era un científico, el doctor Juan José Cantero de la Universidad de Río Cuarto y también investigador del INVIP, y él con buen tino, entendiendo que la falta de información ambiental es un problema estructural de Córdoba, diría a nivel nacional, pero particularmente en Córdoba, entiende que hacía falta sentar las bases para un ordenamiento cercano en el tiempo. Por supuesto, el ordenamiento no ha ocurrido todavía y probablemente no ocurra en el corto plazo, por esto que decía de la falta de interés ambiental de los gobiernos. Pero, como producto del proyecto, quedaron sí muchas bases ambientales, es decir, capas de información ambiental, todas ellas geográficamente explícitas para todo el territorio provincial, en aspectos que van desde la legislación, la arqueología, la actividad económica, algunas ambientalmente más tradicionales, si se quiere, como puede ser la fauna, la vegetación, la geología, los suelos. Terminó el proyecto y nos pusimos en la tarea de armar una publicación para que finalmente estuviera al alcance de quienes nosotros entendíamos que tenían que leerlo, que eran principalmente funcionarios, los cuerpos técnicos de la provincia y también nivel educativo, secundario y universitario. El libro se publicó, se terminó de imprimir el año pasado, se denomina Hacia el ordenamiento territorial de la provincia de Córdoba a bases ambientales y es un libro disponible en PDF, se pueden encontrar en distintos enlaces en internet y las copias en papel se deberían estar distribuyendo de forma gratuita a centros educativos, a reparticiones del gobierno y demás. Pero, como usted bien dice, Laura, establece una línea de base al año 2009, ¿sí? Lamentablemente todos estos esfuerzos requieren mucho tiempo y algo de recursos económicos y, por lo tanto, no se pueden repetir en el tiempo con la periodicidad que uno entiende que deberían ocurrir. Y además, pero quería preguntar algo, ¿no? Porque en una de las declaraciones que leí, que usted hizo tras la publicación, dice, bueno, a primera vista, el nuevo mapa se sitúa en el año 2009, podría ser interpretado como desactualizado, sin embargo, es el más actualizado que retrata la situación de Córdoba. Esto es, no hay nada más nuevo. Y la pregunta es, cuando usted me menciona que, bueno, está disponible en PDF, está disponible o debería estarlo, porque suena contradictorio, ¿no? Que sea una iniciativa oficial y después, por ejemplo, eso no se siga, no se reparta, no se haga nada. Y, ¿quiénes lo leyeron? ¿Tienen algún dato de si alguien dentro del gobierno locales o provinciales están usando este material? Nosotros lo leímos. Probablemente alguien lo ha leído, pero como anécdota, al momento de la presentación oficial, digamos, del libro, que fue realizada por el MINCIT, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, por supuesto, se invitó a representantes de las reparticiones que podían estar comprometidas con la temática, y ese día no había nadie de ambiente, por ejemplo. Yo no sé las razones por las que eso ocurrió, pero fue ciertamente triste ver que los usuarios más inmediatos y directos no estaban ahí. Nosotros hemos intentado acercarlo a los colegas, a todos los colegas posibles, y a quienes conocemos en la administración pública, sobre todo en la Secretaría de Ambiente, en Policía Ambiental, pero realmente no sabemos cuánto va a ser utilizado. Acá hay un tema que tiene que ver con las políticas de Estado. El tema es que, al menos yo, no encuentro que haya políticas de Estado firmes en estas temáticas, entonces los técnicos, aún bien intencionados, no pueden más que responder a las urgencias del momento. Y este libro podría servir para responder a alguna urgencia, pero sobre todo está destinado a servir como base para dar un paso hacia adelante, para gestionar las actividades humanas, para planificar el uso del territorio. Estamos hablando de una provincia que depende enteramente de sus recursos naturales, para la producción agropecuaria, por su actividad de turismo, no enteramente, pero en un altísimo porcentaje. Por lo cual, para mí es sorprendente que no se haga nada en el sentido de una buena conservación de los recursos. Sí, absolutamente. ¿Cuál es la importancia, obviamente, en general del bosque nativo, pero específicamente en Córdoba, doctor? Bien, la cobertura natural, en general, no solo un bosque nativo, es la que ofrece alternativas para el presente y resguardos a futuro. Es decir, sin un ecosistema sano, sin un ecosistema funcional, esto implica donde los procesos naturales sean posibles, y esto depende, por supuesto, de la conservación de sus componentes, que son las plantas, son los animales, son los microorganismos, son el microclima. Sin eso, la calidad de vida humana necesariamente tiende a cero, porque todo lo que consumimos, y todos somos seres consumistas, todo lo que consumimos viene más temprano, más tarde del ecosistema. El agua que bebemos, los alimentos que comemos, los paisajes que disfrutamos, la calidad del aire, el control de enfermedades. Digamos, no proteger la cobertura natural, sea cual fuera, el bosque es claramente sobresaliente por su estructura, pero no proteger la cobertura natural, es básicamente imaginar que es posible una vida como la que pretendemos en el desierto. Claro, claro. Y esto está muy relacionado con los últimos, con la tendencia que ha vivido, no solamente Córdoba, pero puntualmente sí, la provincia, en términos de esto, de convertir de facto, digamos, suelo rural en suelo, digamos, rural, pero para uso turístico, por ejemplo. Esta cosa de muchísima gente se ha mudado a las sierras con emprendimientos hoteleros, o de cabañas, o de granjas, y esto cambia un poco toda esa fisonomía natural que tenían las sierras. Exacto, y nos vamos acostumbrando, porque para las generaciones más jóvenes eso pasa a ser el campo, ¿sí? Eso pasa a ser la realidad de los ambientes rurales. Cuando en realidad, si uno viaja en el tiempo, si nos vamos 100 años para atrás, bueno, Córdoba no era eso. La vocación forestal del territorio de Córdoba era enorme, el 85%, según registros, el 85% del territorio cordobés estaba cubierto por bosques. Hoy, apenas el 7% de Córdoba está cubierta por bosques. Y vemos a la tasa que esto va cambiando. Entonces, es cierto, por emprendimientos turísticos, o incluso porque mucha gente, buscando una mejor calidad de vida, deja la ciudad y se va a la periferia o a los ambientes rurales, contribuimos a degradar aún más los pocos ambientes naturales que quedan. Ahora, pensando en esto, Laura, los turistas siguen llegando a Córdoba. Entonces, eso da la pauta, de alguna forma, en que, si tenemos que buscar culpables, por supuesto, los gobiernos tienen la mayor responsabilidad. Yo suelo sostener que el problema de la pérdida de bosques en Córdoba no es la soja, sino el Estado que no detuvo a la soja. Y, bueno, si pensamos en el turismo que, por ejemplo, llega a Córdoba, o incluso los cordobeses que se mueven hacia sus ambientes rurales, bueno, en buena parte aceptamos esa naturaleza que va quedando como suficiente. Entonces, esto requiere un cambio de perspectivas importantes. No, no es suficiente. Falten de entender por qué, quizás, pero claramente no es suficiente. Me quedó algo ahí en el tintero cuando mencionó, doctor, el avance de la soja. Digamos, ¿podemos decir, entonces, o si usted me puede enumerar, ¿cuáles serían los principales factores en este fenómeno de cambios en el uso del suelo? Bien, sí. En Córdoba podríamos dividir dos espacios principales. Por un lado, las zonas de llanura, donde la agricultura sí tiene un desarrollo importante. Y, por otro lado, las sierras. En las llanuras, los factores que definen la pérdida de bosques son sinérgicos, porque realmente se potencian entre sí. Y son la expansión de la agricultura, sin dudas, como primer factor. Pero este dependiente de factores subyacentes, ¿no? La expansión de la soja no hubiera sido tal. No es solo la soja. La soja, principalmente, no hubiera sido tal sin un mercado que lo demandara, sin un mercado internacional que demandara más de estas commodities. Exacto. Perdón. Sí, sí. No, no. No, iba a decir eso, ¿no? Porque, bueno, obviamente estamos todos dentro de un mundo globalizado. Ahora, el Estado, o supuestamente el Estado para lo que debería estar, es para hacer este ordenamiento y hacer regulaciones respecto de qué es lo que conviene para una región y qué es lo que conviene para otra región, ¿no? O sea, me refiero que si en esto se nos van a ir los bosques nativos y además le vamos a sumar una presión poblacional a una zona que no estaba poblada, bueno, se suman un montón de cuestiones, porque, por ejemplo, no es solamente construir una cabaña, por más que sea de madera, implica llevar servicios, implica que se genera el debate y la discusión sobre caminos y autopistas para llegar al lugar, esto que usted también mencionaba, bueno, también el turismo, ¿qué hacemos? Bueno, el turismo es un ingreso, pero a la vez, si yo sigo fomentando eso, también tengo que darle al turismo una llegada o una vía más rápida de acceso, ¿no? Es como que empieza a generarse una contradicción absoluta entre todas las políticas y queda absolutamente olvidado el ambiente. Por supuesto, es tal como usted lo dice, Laura, acá hay claramente dos lados, uno se puede posicionar en uno de los dos lados posibles, está el de la producción y el denominado desarrollo económico, que más que desarrollo en realidad es crecimiento económico, habría que ver por otro lado a quienes les conviene esto, y por otro lado el ambientalismo. El ambientalismo puede ser entendido como gente que corre detrás de mariposas y pajaritos, pero en realidad es otra cosa. Exacto, exacto, eso decía yo en el principio, ¿no? O sea, no significa el mundo cambiado a ser un mundo pintado de verde, o sea, no es eso. Por supuesto, por supuesto, y estoy seguro que ni usted ni yo proponemos volver a épocas preindustriales, estamos hablando de que la calidad de vida de las personas depende de un ambiente funcional, ¿no? Y bueno, quería cerrar esta idea, y en términos de naturaleza o de ambiente, si se quiere, las posiciones intermedias suelen no ser las más adecuadas, ¿no? Porque yo he escuchado a más de un funcionario o político pensar, bueno, nos pongamos de acuerdo. Hay veces que uno no se puede poner de acuerdo. Es decir, si hablamos de un lago que provee agua potable, o debería proveer agua de bebida a la población, bueno, no es que el punto intermedio entre la contaminación y el deseo de agua limpia es, bueno, contaminemos la mitad y entonces, no, 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 no se debe contaminar. Lo mismo ocurre hoy con la cobertura natural de Córdoba. Lo sensato sería que intentemos recuperar lo perdido, y para esto no solo hay que cuidar los pocos, poquísimos, yo no sé cuántos son exactamente, porque nuestro mapa es del 2009, sí sé que esto ha cambiado y que se ha degradado aún más, pero no alcanzaría, por ejemplo, con cuidar esos pocos bosques. Habría que también cuidar otras formas de cobertura, como pueden ser los matorrales, que conservan bastantes de las funciones de los bosques, y bueno, por supuesto, esto no se está haciendo en Córdoba. Claro, bueno, ese es un gran tema pendiente, ¿no?, y de qué forma podemos ayudar y colaborar para que también se genere esto que usted decía, ¿no?, un debate sincero y real también desde la opinión pública, porque, como usted decía, o sea, esto tampoco es que está instalado en la sociedad. No, no lo está, no es parte de las urgencias de las personas hasta que le toca cerca. Todos producimos basura sin demasiada conciencia hasta que el basural se acerca a nuestras casas. Es terrible, pero es así. En las condiciones en que nos encontramos como país, como sociedad, lamentablemente el tema ambiental no es prioridad. ¿Cuántos de nosotros intentamos leer, al menos entre líneas, algo sobre la política ambiental cuando ponemos nuestro voto en las urnas, por ejemplo? Bueno, deberíamos ir hacia algo de eso también. No es rápido porque depende mucho de la educación, pero es necesario, es imprescindible. Sí, clarísimo, doctor. Le agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental. Me comprometo que vamos a seguir este tema porque es fundamental, especialmente cuando, como le decía, en términos mediáticos surgen por ahí noticias y las explicaciones requieren de toda esta complejidad de la que estamos hablando y no necesariamente se abordan de este modo. Muchísimas gracias de nuevo. Le agradezco yo, Laura. Ha sido un gran gusto hablar con usted. Gracias. Hasta luego. Entonces era Marcelo Sack, doctor en Biología, investigador del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal y profesor del Departamento de Geografía en la Universidad Nacional de Córdoba. En noviembre de 2021, hace poquitos meses, editó el libro Hacia el ordenamiento territorial de la provincia de Córdoba, bases ambientales y relación a la desaparición de bosques, como nos contaba, el ocaso de algunas especies y la descontrolada expansión de los cultivos industriales como soja y maíz transgénico, la ganadería, la pobreza y, por supuesto, la explosión de espacios que eran rurales y empiezan a transformarse en lugares turísticos. Pareciera que todos son buenos proyectos. Sin embargo, todo esto genera una presión en el ambiente que no está siendo tenido en cuenta ni por las autoridades políticas ni por una gestión ambiental de largo plazo. Bueno, no se vayan porque, como les prometí, vamos a seguir aquí en Cuestión Ambiental hablando de cuestiones que tienen que ver con sucesos y hechos que ocurren en el interior del país para, bueno, mostrar las realidades desde el territorio. Ya volvemos.